Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora creo en el destino Tenerte por siempre conmigo La más suerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo Tengo un pobre corazón Que a veces se rompió, se apagó Pero nunca se rindió Entre estrellas de cartón Perdí la ilusión Que llegara un ángel me levante Y que me pida que lo amé Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora creo en el destino Quiero tenerte por siempre conmigo Pero más suerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo Dicen que este loco amor no tiene solución Que tu mundo y tu mundo y tu mundo y tu mundo y mi mundo no Que tú sientas lo mismo Y que tú sientas lo mismo Que en el destino Y que tú sientas lo mismo y tu mundo y tu mundo y tu mundo y tu mundo y tu luz Luzaste mi camino, ahora creo en el destino Tenerte por siempre contigo Pero la suerte es quererte tanto Que necesitas lo vivo ¡Ey, Luzán! Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste mi camino, ahora creo en el destino Tenerte por siempre contigo Pero más suerte es quererte tanto Pero más suerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo No... ¡Vamos! Gracias por ver el video.